Papi Peralta Diego Martínez Que en el alimento hay una cartera Que en el alimento hay una cartera Casi que llorando hay que detrás de tu nena Casi que llorando hay que detrás de tu nena Hay onda que detrás de tu nena Hay onda que detrás de tu nena Diego Martínez Luis Espinal Sergio Algo André Collado Rospello Ceballos Música 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 Música